2018 Néstor Hernández Desde Murillo entre las broncas me tocó crecer Aprendí que nunca se debe retroceder Por mis huevos yo mismo me hice valer En mi barrio ya no hay nada que te echar Vamos, baile para mi barrio pesado Somos puro loco descontrolado Varios cuerpos van a quedar tirados Atrévete para que guaches el resultado Vamos, baile para mi barrio pesado Somos puro loco descontrolado Varios cuerpos van a quedar tirados Atrévete para que guaches el resultado Aquí en mi barrio firmes estamos a diario Si andas por el vecindario lo costó para asabarios En el barrio somos barrios listos para los contrarios La calle es el escenario para riñas sin horario En el barrio siempre estamos dispostos para entrar en la puta acción Usamos violencia con inteligencia ya que de otra es la compasión Tenemos voluntad entre nosotros no existe darnos traición Al que traiciona y abandona le espera una gran lección En mi barrio nunca se abandona Vamos, métete en mi zona Habrá más de una persona que te dejará en la lona Así es como esto funciona La raza aquí está cabrona Consumen y proporcionan Hierba, pisto, cota y clonas Todo lo que les escribo lo vivo es experiencia real Y es que en la calle del barrio sexo rogas y pelas Eso es lo más natural Hay muchos que dicen que siempre están puestos para morir en las riñas Si a la hora todos se dejan abajo y corren como niñas En la calle no se puede dejar abajo En las riñas apoyarse ese es el trabajo En la calle muchos te quieren ver debajo De la tierra por eso yo nunca me rajo En la calle no se puede dejar un amigo No todos ganan o todos mueren contigo En la calle no es fácil vivir En la calle es matar o morir De niño me dieron una educación Que me hizo ser diferente al resto de la población A base de violencia tuvo que ser la indicación Me dijeron mis jefes no te dejes de ni un cabrón Y hasta la fecha esa cosecha es lo que me hace ganar Lo siento mi amigo se casó conmigo O con mis amigos se quiere calar Dejese caer y usted lo va a ver En mi barrio no nacimos desde ayer La neta que el puto que quise topar sabe que solo ha venido para perder Guacha como solo yo lanzo veneno Somos los más bonos hasta en tu terreno Y en varios ajenos respeto tenemos Porque si queremos también nos barremos Si hemos roto otro rollo nunca les corro Me sacan cuidado solo si son un chorro Su sonrisa borro Si los topo solo solo son cachorro Y si se sienten cholos En la calle siempre con mis hermanos Hay buen rechazo a nuestros marihuanos De este lado estamos los que rifamos Sin fugirte el orgullo mexicano Si sacan palos con palos les damos Si tiran piedras, piedras les tiramos Si quieren tiros usamos las manos Aquí en mi barrio todos los tomamos Vamos, dale para mi barrio pesado Somos puro loco descontrolado Varios cuerpos van a quedar tirados Atrévete para que guaches el resultado Vamos, dale para mi barrio pesado Somos puro loco descontrolado Varios cuerpos van a quedar tirados Atrévete para que guaches el resultado Vamos, dale para mi barrio pesado Somos puro loco descontrolado Varios cuerpos van a quedar tirados Atrévete para que guaches el resultado Vamos, dale para mi barrio pesado Somos puro loco descontrolado Varios cuerpos van a quedar tirados ¡Gracias!